Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Inauguran obra Paso del Jaguar en zona conocida como Rancho Navarra. Padre e hijo son asesinados en San Miguel. Karina Sosa es la candidata a la vicepresidencia por el FMLN. Anuncian Onda Tropical para miércoles y jueves en El Salvador. A continuación el detalle de estas noticias. Este lunes fue inaugurado el nuevo paso a desnivel en la zona conocida como Rancho Navarra. La obra ejecutada por Fobial lleva por nombre El Paso del Jaguar. El tiempo de ejecución del proyecto fue de un año y tres meses a un costo de 21 millones de dólares y beneficiará a un promedio de 80 mil automovilistas que transitan a diario por la vía. La obra consiste en un paso deprimido en el sector de la autopista Comalapa, en la zona conocida como Rancho Navarra, que consta de seis carriles, tres en dirección al aeropuerto y tres hacia San Salvador. En la parte superior se encuentra una rotonda llamada Anío Abierto, que es donde está la incorporación a la calle Huizúcar, hacia la colonia Vistahermosa y retornos hacia la autopista. El Paso del Jaguar cuenta con un área peatonal. Además, el Paso del Jaguar luce motivos decorativos y estructuras inspiradas en los periodos preoclásico, clásico y posclásico del país, y las figuras representativas de sitios arqueológicos como Guija, Tazumal, Quelapa y Cueva del Espíritu Santo. La ejecución del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial, y contó con el apoyo del Museo Nacional de Antropología, el Ministerio de Cultura y el Museo de la Universidad de El Salvador. El nuevo paso a desnivel es parte del proyecto de mejoramiento de la intersección a la autopista al Aeropuerto Internacional y la calle Aguizúcar. Dos hombres fueron asesinados esta mañana, Daniel Quintanilla Corea, de 70 años, y su hijo, Candelario Corea Sportillo, de 44. Según la PNC, el hecho ocurrió a las 5.40 de la mañana en la octava calle Poniente de la colonia Curi, en San Miguel. Los atacantes se conducían a bordo de un taxi desde el cual dispararon. Daniel Quintanilla, quien se dedicaba a trabajador como vigilante, se conducía junto a su hijo a bordo de una motocicleta al momento del ataque armado. La diputada Karina Sosa fue ratificada este domingo como compañera de fórmula del candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, después de una jornada de elecciones internas del partido de izquierda. Sin embargo, este lunes, pese a la ratificación de la diputada Sosa, Martínez dijo que el partido no descarta que de llegar a acuerdos para futuras coaliciones o alianzas, la candidatura a la vicepresidencia de la República podría recaer en manos de alguien externo al partido. De ocurrir así, Sosa se quedará fuera de la participación en las elecciones presidenciales de febrero próximo. Martínez agregó que en caso de que se llegara a un acuerdo, no necesariamente tiene que ser alrededor de la vicepresidencia, pero reiteró que hay ese pequeño margen de posibilidad de que así ocurra. En el proceso de elecciones internas, la diputada Sosa obtuvo más de 20.000 votos que representan a más del 95% de los sufragios emitidos por la militancia del partido. El Salvador se prepara para recibir una nueva onda tropical que dejará lluvias a partir de la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26, así lo informó el Observatorio Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al mismo tiempo, las autoridades advirtieron que frente a las costas salvadoreñas se tiene un fenómeno de oleaje más rápido y alto que aumentará la rapidez de las corrientes y la altura de las olas. Esto durará hasta el miércoles 25.